Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios, ven y descansate. Oración de sanación interior y física. Le pido a Dios que calme tu ansiedad, sane tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. La Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Si estás enfermo, lee, medita y ora con la palabra de Dios, en Isaías 53, y clama a Dios diciendo, Padre, concédeme sanidad por tu gracia, bondad, misericordia y por los méritos de la pasión, muerte, resurrección, asunción y glorificación de Cristo, tu Hijo amado, quien no fue golpeado por gusto, sino que Él se dejó para llevar en su cuerpo nuestras enfermedades. Espíritu Santo, Tú que eres mi Consolador, mi Señor, mi Dios, mi Amigo y mi Confidente, cúbreme con el manto de la serenidad, ilumíname con la luz de la bondad y calma mis ansiedades interiores. En este amanecer de esperanza, vengo a pedirte, Señor, que me bendigas con la paz que Jesús da, esa paz que restaura corazones afligidos, que sana heridas emocionales y que me brinda paz y aliento en medio de la tormenta. Oh Señor mío, escucha mis ruegos, recoge mis lágrimas, recibe mis besos, cúbreme con el manto de la serenidad, ilumina mi camino con tu luz, para que se borre de mí toda confusión. Enseñame, mi Señor, a confiar en Ti sintiendo seguridad, guardando silencio en los momentos que no tengo palabras para poder explicar mi sufrimiento. Enseñame a gestionar y moverme en la dirección correcta, con mucha valentía y seguridad. Enseñame a estar quieto y a no destruir lo alcanzado por la necedad de una desesperación mía. Que mi voz irradie paz a todos quienes la escuchen. Que mi ofrenda de amor a Ti sea viva y agradable, cuesta a Tus pies cada nuevo día. Habla, Señor, a través de mis labios y mis ojos, que me entrega a Tu servicio. Sea siempre sincera, que pueda resistir la tentación, que nadie ni nada pueda quitarme mi fe en Ti. En Tus manos pongo mi esperanza, pues cada mañana vivo sabiendo que estoy trabajando para una recompensa eterna. No importa qué suceda, o cuán fuertes o contrarias sean las colas, mis ojos están fijados en el blanco de la soberana vocación. Te suplico, mi Padre amado, que no te olvides de mí ni de mi familia. Yo te ofrezco mi cuerpo, alma y corazón, y la de cada miembro de mi familia. Te pido nos protejas contra toda fuerza del mal. Concédenos la fe, paciencia y amor en los momentos de la prueba. Te suplico, te suplico, que sanes mi tierra, que sanes a mi familia, a mis amistades, a todos los enfermos. Y que me permitas vivir con un propósito, el llevar Tu palabra a aquellos que necesitan de Ti. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor nos bendiga. Bendiga a Ti y a toda tu familia. Bendiciones.